La querida actriz Saris Cid se convirtió en abuela, algo que le regresó la alegría perdida tras el asesinato a balazos de su pareja sentimental Isaías Gómez el pasado en octubre pasado. Cabe recordar que recientemente Brandon Peniche dio a conocer que su hija ya había nacido, fruto de su matrimonio con Crystal Cid, hija de la actriz Saris Cid, soy la abuela más feliz y afortunada del mundo gracias Dios. El día 7 de diciembre a las 9 y 33 de la noche llego mi princesa, la muñequita que me regreso las ganas de vivir y ser feliz. No tengo palabras para expresarles el amor tan inmenso que siento por mi nieta. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en las buenas en las malas y siempre, comentó Saris Cid en una publicación en Instagram acompañada de una tierna imagen donde vemos juntas las vamos de la bebé, Crystal Cid y Brandon Peniche. Por su parte, el feliz padre Brandon Peniche comentó en sus redes sociales, mi bebé hermosa llegas al fin con nosotros, somos los papas más afortunados del mundo en tenerte con nosotros, bienvenida a amor mío. Crystal, gracias por regalarme a mi cachorrita, siempre había soñado con ella y con esta familia que comenzamos, te amo tanto tanto. Bienvenida al mundo mi bebita hermosa, en tan poco tiempo me has hecho la mujer más feliz y completa, ahora entiendo todo, nunca creí sentir tanto amor, gracias por elegirnos para ser tus papás, manifestó Crystal Cid. En esta nota, Saris Cid Brandon Peniche.